Hola amigo de mi canal, en este segundo vídeo sobre consejos para la muda quería ver del baño el baño ya sabemos que es más que recomendable para poner nuestros pájaros y más en la muda ya no sólo por el calor sino también por el cambio de pluma que están efectuando para ayudarles a que muden más rápido las plumas, desde las coberteras, remeras, limoneras a que les ayude a quitar las escamas que le van saliendo de ese cambio de pluma y en ese agua de la bañera o del recipiente que usamos se suele poner mucho el vinagre de manzana yo no soy nada partidario de poner un ácido para que se bañen sí para que lo beban en el bebedero una vez al mes para subir el pH del estómago, para acidizar el estómago y que no se queden bacterias eso es perfectísimo pero para bañar y siguiendo los consejos de veterinarios como Herminio Boluda estamos poniendo un ácido que lo que al final provocará será una fragilidad de pluma estamos bañando a nuestros pájaros con ácido bueno, entonces, ¿qué podemos utilizar para ese cambio de pluma, para ese darle ese brillo? pues unas sales de baño que venden en las pajarerías tienen cloruro de sodio, bicarbonato sódico, aceites esenciales pero valen 6 euros, por ejemplo, este botecito dura bastante 3 cucharaditas de café en un litio de agua para una semana larga tenemos así y es lo más recomendable, no ponemos un ácido y utilizamos un producto específico para ello para darle ese brillo para calmar esas heridas que se les producen pequeñas heridas si no se les haga de picaje y es lo que yo recomiendo ese consejo que os doy no poned vinagre de manzana pero sí sales de baño ya me diréis qué os parece un saludo